Pasa la juca si no le guarda con esa Y la cosa suena ra Scooby do ba ba Y el pum 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 bum Y la cosa suena ra Scooby do ba ba Y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 Tu quieres hookah, pásamelo 20, si no, te voy a romper los dientes. Tu quieres hookah, pásamelo 20, tu quieres hookah, pásamelo 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío. Aquí mismo, que fue, pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera, si no, te hago te hago con problemas Pasa la manguera Si no te hago con problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!